He tenido que repetir el vídeo este porque me estaba saliendo fatal Es que tenía un chicle en la boca, vale Y no quería tirarlo, vale Porque lo acababa de empezar Pero luego he encontrado el sitio este donde grabar Y digo, pues ya no voy a tirar el chicle Porque es... Pero bueno, a ver, ya lo tiraré Total, que me he sacado el chicle y luego me he despistado Y estaba quedando fatal Pero al lío, estoy en el puerto de Barcelona Que he dicho yo, pues por variar, ¿no? Porque, vale, está bien que hay una carretera ahí al lado Y el ruido es un poco molesto Pero es el muelle y hay una valla de obras Bueno, pero sigue siendo el muelle, vale Ahí atrás hay un barco Bien, chachi Bueno, pues por eso estoy haciéndolo aquí Y se da la casualidad De que aquí mismo Lo que viene siendo ahí En plan, a medio metro Hay unas cajas De cartón En lo que tristemente y muy probablemente será El lugar donde una persona pasa tiempo Bastante tiempo Igual las noches aquí Y esto es un bajón, anda la policía Es un bajón Que esto pase, pero pasa En más sitios que no Y de alguna forma me ayuda Introducir el tema del vídeo Porque el tema del vídeo Va sobre los ricos Y si puedo hablar de ricos Es porque existen los pobres Porque si no hubiese pobres Tampoco habría ricos Ni viceversa, ¿vale? ¿Y por qué son interesantes los ricos? Pues en este vídeo son interesantes Porque ayer escuché a Tim O'Reilly Y Tim O'Reilly hablaba de que los ricos Son la clave sobre qué pasará en el futuro O sea, la premisa que comenta este hombre Es que el futuro lo marca Qué es lo que están haciendo los ricos hoy día ¿Vale? Entonces, de alguna forma se pelea esto Con una idea que yo traté hace unos meses Que era la de que Debido a la robotización Automatización y no sé qué pijadas Se iban a acabar los empleos Y tendríamos que buscar Qué hacer con nuestro tiempo Una vez que han desaparecido los empleos E igual vivimos con una pensión De estas por existir O vete a saber qué, ¿no? Pero que los empleos se acabarían Ya que los robots quitarían el 60% de los empleos Y no habría forma de colocar a la gente Que se ha quedado sin empleo Tan rápido como sería necesario Bien, pues ahora pienso diferente Ahora pienso que esto no va a pasar Ahora creo que lo de la robotización Pues sí, quitará muchos empleos Pero se crearán otros ¿Y qué empleos se crearán? Bien, ahí voy con lo de los ricos Tú conocerás Starbucks ¿No? La cadena está de café pijo ¿Por qué digo café pijo? Digo café pijo porque está bueno, sí Pero, pero ¿Tanto vale ese café? O sea, ese café es tantas veces mejor Que el café que te hacen en otro lugar No lo sé Yo creo que es café pijo Porque tiene una historia Y el café que tiene historia O sea, estamos dispuestos a pagar más Por el café que tiene una historia Que por el café que no tiene una historia ¿Por qué? Pues porque el café sin historia Es una commodity Una commodity es algo por lo que No pagas nada más que lo básico ¿Vale? Algo que es intercambiable Fungible Por ejemplo Así, inventándolo Café Commodity Café de Starbucks Café de Starbucks El café de commodity vale lo que vale Y el café de Starbucks vale tres veces más ¿Por qué? Por la historia O sea, si tú mañana creas una cafetería Cuyo café viene de Colombia Y viene en mulas Que de alguna forma se buscan la vida Para llegar hasta España Atravesando el océano Y todo Pero lo atraviesan Y luego llegan hasta aquí Y se muele ese café Y se sirven tazas de porcelana Creadas por monjas ciegas Eso es una gran historia Y la gente estaría dispuesta a pagar Diez de brazos Por un café En taza de monjas ciegas Traído desde Colombia Por mulas nadadoras Es una gran historia O sea ¿A dónde voy? Los pijos Compran a Starbucks Y los que no son tan pijos ¿Pero por qué? Porque ya se ha llevado Esto ha llegado Más lejos Y por eso digo que Lo que al principio Empieza siendo algo de pijos O de ricos Mejor dicho Luego acaba llegando al mundo Igual que los móviles Los móviles al principio Los cofía la gente con dinero Y ahora los llegó a todos Los coches Los Uber Creo que por ejemplo Yo creo que los coches Es algo que va a desaparecer Los coches personales Lo de tener un coche tú Porque hay que hacer los ricos Los ricos van en Uber O en taxi O en lo que sea Pero no van en su propio coche Conducir es de pobres Esto al final De alguna forma cambiará ¿Por qué? Es una tendencia Que nos está marcando los ricos Entonces ¿Por qué nos acabará los empleos? Pues nos acabarán simplemente Porque todo lo que es una commodity Hoy día Dejará de ser commodity En el momento en el cual Le puedes crear una historia Y pegársela ahí A la commodity Y cobrar 5 o 10 euros más Las commodities Seguirán existiendo Pero no habrá valor en ellas Y la gente saldrá de ahí Y lo que haremos Será crear historias Alrededor de productos Que ya conocemos Y seguiremos creando empleos Y seguirá habiendo Pasta para todos O así es como lo veo yo ahora Pero tiene sentido O sea que Sería un tema De seguir a los ricos Para ver hacia dónde van las tendencias Y crear historias Porque es justo Lo que está determinando Las nuevas tendencias Las historias Alrededor de los productos Un poco complejo este Voy a seguir con mi chicle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!